y bueno amigos otro patrón citó para que puedan trabajar seguimos con esta propuesta de jugar un poquito te doy un patrón citó ahí unas notitas a ver si puedes reconocer la melodía y terminas tocando una simple melodía ahí vamos el primer patrón es una bajadita desde la y hace así y el segundo patrón la bajadita desde fa sostenido entonces tenemos que si lo haces más lento te quedaría así tocalo está buenísimo